Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que me hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tuve dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones ¿Por qué? Porque fuerte no soy Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más o menos? Aquellos tiernos o a los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían pleno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueres Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di 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 Y todo para qué, todo para qué, para qué tanto amor Para qué ilusionaste, para qué enamoraste a mi corazón Y todo para qué, todo para qué, si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz Y todo para qué ¡Suscríbete al canal!